Música Nadie creerá que yo me enamoré por primera vez De una mujer que me enseñó tantos secretos del amor Como nube reposó sobre mi vida y me roció De agua pura bendito amor que se adueñó de este corazón En mi alma solo hay espacio para ti La mañana al despertar me hace tan feliz Porque siempre abro mis ojos junto a ti Sueños de amor Son mis noches las mejores abrazado a ti A Dios gracias doy por siempre hacerme tan feliz Y a ti dueña de mi vida gracias a ti Por nuestra hija Nuestra bendición Están en mi corazón Mi gran amor Nadie creerá que yo me enamoré Por primera vez Por primera vez De una mujer que me enseñó tantos secretos del amor Como nube reposó sobre mi vida y me roció De agua pura bendito amor De agua pura bendito amor que se adueñó de este corazón En mi alma En mi alma solo hay espacio para ti La mañana al despertar me hace tan feliz La mañana al despertar me hace tan feliz Porque siempre abro mis ojos junto a ti Sueños de amor Son mis noches Son mis noches las mejores abrazado a ti A Dios gracias doy por siempre hacerme tan feliz Y a ti dueña de mi vida gracias a ti Por nuestra hija Nuestra bendición Nuestra bendición Y es que las amo tanto Se han convertido En mis sueños de amor 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 Gracias.